No, no, no se vayan, no, no se vayan, espérenme, no, no, mi gemelo, mis hijos, mi gemelo Dios, ¿qué es esto? Es un multiverso, no, 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 ¿dónde están mis hijos? Mis hijos, mis gemelos, díganme, ¿dónde están? Me están engañando, no puedo más No, 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 la segunda vuelta no, no, la segunda vuelta no La segunda vuelta no, la segunda vuelta no, la segunda vuelta no, 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 la segunda vuelta no, no Yo también voy a tener pesadillas No Peter, Peter, escúchame, yo los vi, existen en el multiverso, Peter, los he visto Mi gemelo Toma, multiverso, y por tu reverso también Ya déjalo dormir y olvídate de tus gemelos Dios mío Yo los vi, yo los vi No he podido dormir por culpa de esta horrible pesadilla Adelante Buenos días, madame Buen día, Peter ¿Vas a salir? Sí, voy a caminar un poco Pero las calles no están para que camine sola Déjeme acompañarla No es necesario, Peter No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.